Y ahí tienen el cuarteto, plato fuerte, huevo a la flamenca. Con ambiente flamenco, como pueden comprobar, vamos a ir parte de su repertorio. Yo tengo una amiga. Yo tengo una amiga que está muy gorda. No hay quien la jarte comer. No vea cómo come, es que no se puede aguantar. Casi todos los días dejaba así gordón pan. Se fue a una pastelería como las locas. Y la tendió un pedazo negro que estaba medio en pelota. Le dijo que quiere usted, tenemos bono y crocate. Dame el brazo ritano que tiene ahí. En medio de chocolate. Ahora viene el estribillo. Esperase un momento. Un, dos, tres. Esto ahorita es un flamenco. Quito. Quito. Un día llegué. Un día llegué a mi casa tomareao. Eso te lo digo yo. Porque me había bebido cuatro, cinco, J.B. J.B. Porque me había bebido cuatro, cinco, J.B. Entré sin hacer ruido muy despacito. Y dentro del cuarto baño se escuchaba un ruido. Que hace mi mujer cantando. De noche senta en el bate. Se estaba comiendo el brazo gitano. Del negro de chocolate. Ahora viene el estribillo. No están triunfando. Ahora los que están triunfando de verdad son los tridientes. Claro, sí. Los tridientes como el de Miguel Mellao. Que se ha colocado con el peito y con el cuñado. Aquí están los flamencos. Se va a liar. Aquí están los flamencos. Ahora lia a la que se lió en la boda de la Estrella Moriente. De la Estrella Moriente. Hasta aquí, primo. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. A ver. Aquello estaba lleno de gitarritos. Vamos. Parecía el piojito. ¿Te acuerdas, José? Y qué de artista. Qué de artista. Nada más llegados nos encontramos a Arrancapino. Arrancapino. Es verdad. Arrancapino. Bienvenido, acompañado. De carne, arra y chiquetete. Es verdad. Y en mi mesa. En mi mesa estaban todos los artistas. Estaban los chunguitos. Los chunguitos. Los chunguitos. Los chunguitos. Los chunguitos de tabio. Los chunguitos de verdad. Los chunguitos. También estaban. En mi mesa. En mi mesa también estaba el sordera de Jerez. El sordera de Jerez. También estaba Antonio Canales. Antonio Canales. Y el otro. Espérate, espérate, espérate. Me falta uno. Me falta uno. No hay que... Juan Silva, verdad. Juan Silva, verdad. Juan Silva, eh. Que compás. Contenta. Que compás. Que compás. Que compás. Que compás. Que compás. Contenta. Ahora, primo, la comida, la comida estuvo de categoría, hijo. De la comida ya ni hablar. De primer plato nos pusieron filetito empanado, que la habían empanado los gitanitos del puerto. A que ustedes no sabéis cómo empanan esa gente los filetitos. ¡Mira, mira! ¡Que no! ¡Espanonfilete! ¡Espanonfilete! Y de segundo, de segundo nos pusieron flamenquines apaleados. Ese plato a mí me dio una amiguita trastornado. Pero el mejor fue el tercer plato. ¿Ustedes no os acordáis cuál era el tercer plato? ¡Plato fuerte! ¡Vuelvo a la flamenca! Se van de aquí, se van de aquí. Estos flamencos se van de aquí. Se van de aquí, se van de aquí. ¿Por qué termina el popurrí? Se van de aquí, se van de aquí. Estos flamencos se van de aquí. Se van de aquí, se van de aquí. ¿Por qué termina el popurrí? Espero con ustedes les haya gustado. Y que el repertorio fuera de su agrado. Y si para otro no valió nada. ¡Aplaudenme, pichos, pa' poder bajar! Se van de aquí, se van de aquí. Estos flamencos se van de aquí. Se van de aquí, se van de aquí. ¿Por qué termina el popurrí? ¡Vuelvo a la flamenca! 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 Desembargados por la emoción de este cuarteto les anunciamos que son 97 los puntos que lleva ya acumulados según el jurado del diario de Cádiz, del diario del carnaval. ¡Vuelvo a la flamenca! ¡Vuelvo a la flamenca! ¡Vuelvo a la flamenca! ¡Vuelvo a la flamenca! Gracias.